Bueno, ahora sí, parece que estamos ya, parece que estamos ya en vivo, que por ahí deben estarnos escuchando, viendo y los saludamos como ya son algunos sábados, no todos los sábados, pero ya comenzamos a tener esta bonita costumbre, la bonita costumbre de saludarlos y de presentarles algunas charlas interesantes. Bueno, al menos lo que a nosotros nos interesa lo compartimos. Lo que tenemos acá es la portada de la presentación, pero sí me gustaría primero mejor ver a Ana María enteramente, entonces a lo mejor sí vamos a quitar la portada para saludar a Ana María, presentárselas un poquito más en grande, sale por ahí, saludos a quienes andan por acá, les vamos a pedir mientras estamos con la presentación apagamos la cámara, se está grabando y se está proyectando y cuando sea el momento de preguntas y respuestas, ahora sí encendemos nuestra cámara. Saludos mi querida Ana María, mira, ya tenemos por aquí, ya están ingresando algunos de los participantes en la comunidad Tritemius, les recordamos a ver si pueden apagar sus cámaras para ahora que va a ser la presentación y ya las prenderemos en el momento de las preguntas. Yo quisiera también, antes de iniciar, antes de iniciar con la charla con Ana María y antes de leer, le voy a pedir que a ella que me permita yo leer su presentación que viene aquí adentro porque me encanta y pues yo quiero leerla, yo sé que lo mejor sería que ella lo leyera porque es su presentación, pero bueno, le voy a pedir eso, que me deje leerla, pero antes algo importante que quisiera compartir, porque luego se me pasa al final, entonces voy a compartir al inicio. Recuerden que estamos en la semana de inscripciones, ¿de acuerdo? Estas charlas que compartimos en vivo, bueno, son para todos, pero tenemos algunos talleres literarios que, bueno, les queremos nosotros así brevemente, brevemente, súper rápido para no quitar el tiempo de la presentación. Recordar que estamos con un taller nuevo, alfabetización astrológica, con una maestra argentina, Minés Pernucci, bastante enterada del tema y con además unas capacidades docentes que pueden ayudarnos a esta difícil tarea de comprender la alfabetización astrológica. Tenemos biográficas para los que les gusta escribir la vida, aunque creo que este taller ya se llenó, pero bueno, por acá estaba. Tenemos mitología que hoy que hablemos, supongo que hoy que hablemos con Ana María de los presocráticos, algo saldrá acerca de la mitología, no lo sé, pero ya veremos. La mitología se me hace a mí un, bueno, un código fundamental para entender muchas cuestiones literarias y también vitales. También tenemos el taller palabra y realidad, es otro taller nuevo, vamos a estar viendo algo de mecánica cuántica y literatura. Y para los jóvenes todavía pueden unirse al taller de escritores jóvenes y cerrando ya, escribir con Jung. Este es un taller que ha gustado mucho y pues nos lo piden, no podemos decir que no. Está basado en todo el corpus psicológico que viene en, no solamente en el libro rojo, sino en todas las teorías que propone Jung para ese contacto con el self, el self superior, el yo superior. Y bueno, esto por mi parte es un poquito de avisos para todos, pero ahora sí ya a lo que nos trae, ¿no? Yo les quiero presentar a Ana María, pero traigo un currículum precioso, ¿sí? Entonces me voy a permitir, Ana María, yo leer este currículum precioso que dice así, dice, Me pusieron un nombre y cualquiera puede llamarme con él. Si me hubieran preguntado qué nombre hubiera escogido para usar, yo hubiera escogido ninguno, o tal vez todos, o un nombre de tela para cobijar el cuerpo. Yo hubiera querido llamarme silencio, calle, rocío, árbol, o carta antigua. Quizá me hubiera aventurado con algún nombre griego, Elena, Hipatia, o quizá Euclidea. En otro lado del mundo hubiera preferido llamarme Eloisa, Simoneta, Lorenza o Leonarda. Mil nombres. Pero si pudiera llamarme de un modo especial, querría llamarme número, por decir que este nombre es perfecto y que lo contiene todo. No sé. Ojalá que el nombre Ana María diga silencio, calle, rocío, árbol, o carta antigua. Ojalá que Ana María sea todo un hombre, pero también ninguno. Ojalá que Ana María sea toda cosa o cosa ninguna. Bueno, yo creo que esta es la mejor presentación que podemos hacer de nuestra poeta Ana María. Bienvenida. Gracias por aceptar reunirte con nosotros este sábado. Y pues aquí tenemos tu libro, Arge, que ha sido para mí una aventura deliciosa como editora, como amiga tuya, como lectora de poesía y como muchas cosas. Y yo por eso quiero que estés aquí con nosotros. Entonces, pues sin más, ahora sí, si quieres saludar y ya luego procedemos a que compartas la presentación. Sí, claro, Yoli. Buenas tardes. Buenas tardes a ti, Yoli. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias por este espacio, Yoli. Muchísimas gracias a todos por el espacio de su tiempo, de su atención. Y pues aquí estamos esta tarde platicando de la literatura y de muchas cosas que realmente son esenciales para la literatura. En primer lugar, la creación poética. Primero yo creo que sería interesante platicar sobre eso, sobre la creación, cómo funciona la creación para quienes tenemos la dicha de empuñar la palabra, empuñar la pluma. Y también, pues bueno, hablar en este caso de este libro que ha nacido en la Casa Literaria de Yolanda, en la Casa Literaria de Tritemius, y que pues ahí nació y que ahora vamos a conocer un poco de ese libro. Y pues aquí estamos para compartir con ustedes. Gracias, Ana María. Pues si nace en Tritemius y la editorial Salto Mortal, publica Arge en la colección Raíces, que es una colección, bueno, que ahí va como raíz extendiéndose. Tenemos poetas muy importantes en la colección Raíces. Tenemos a Elsa Cross, a Raquel Lanceros, a Ana María. Y bueno, pues nos da gusto que ahora ella nos cuente algo. Adelante. Bueno, primero que nada, vamos a, a ver, vamos a compartir. A ver. Listo. Pues bueno, aquí como podemos ver, he puesto aquí la imagen de los filósofos presocráticos, porque pues es básico para el entendimiento de la trama del libro, porque digamos que, bueno, es una colección de poemas, pero dentro de esta colección de poemas hay una, hay una especie de diálogo que se da con los filósofos presocráticos, y ahorita vamos a platicar de qué modo se da este diálogo. Entonces, bueno, como aquí podemos ver, aquí está el libro de Arge que amablemente la editorial Salto Mortal ha puesto ahí en esa hermosísima casa de libros, y pues bueno, vamos a dar inicio. A ver. Lo primero, a ver, creo que ya me, eh, aquí lo pongo. Bien. Bueno, lo primero que he puesto en esta diapositiva, pues son una serie de imágenes, y bueno, el título es La creación poética. La creación poética, ¿qué representa para quienes escriben? Aquí yo la pregunta que me hago es precisamente, eh, ¿qué es lo que representa para mí la escritura? ¿De dónde ha surgido la escritura para mí? Y bueno, creo que en el caso de todas las personas que estamos en esto de la escritura, va a representar, bueno, yo voy a hablar en lo personal, pues lo que representa para mí, va a representar sobre todo una especie de diálogo con el universo, pero sobre todo va a ser también una especie de contemplación estética, contemplación estética de lo que significamos nosotros para el universo, o lo que pudiéramos significar para los otros, para nuestro entorno, y además, eh, lo que representamos dentro de ese mundo, y cómo nosotros afrontamos la vida, afrontamos nuestras, eh, preguntas, cómo afrontamos, eh, nuestros sueños, nuestros objetivos, nuestra vida, nuestros, eh, nuestras dificultades, dolores y tristezas. Creo que todo eso, en realidad, forma parte de lo que viene a ser la creación poética, porque es el alimento, es el alimento fundamental de lo que escribimos, eso, y además también como elemento primordial, y yo creo que sería como, si lo pensamos en el sentido de la numeración, sería como el punto cero, pues como siempre la lectura, el trabajo con los libros. Entonces, pues de ahí surge esta creación poética. No sé tú qué puedes opinar al respecto, Yoli. No, bueno, pues me gustó que le llamaras el punto cero, se me hizo muy, eh, muy interesante, y hasta, hasta algo estético también, ese punto cero, como una especie de círculo, de círculo del que brota todo. Eh, para mí, sí, la creación poética ha sido una, una casa, una casa para habitarla, y la cuestión estética es que la casa la queremos tener bonita, y queremos que nos rodee una, una belleza que hable de nosotros, ¿no? Y de esa, de, de esa naturaleza que nos habita, y reproducir en esa casa del alma, y en este caso en la casa de la escritura, eso que a nosotros nos habita, pues, y es a través de las palabras, ¿no? Así es, Yoli. Pues bueno, aquí voy a, voy a continuar con la siguiente diapositiva. Aquí he puesto, se va a relacionar con lo que hablamos en la otra diapositiva, dice, la poesía como forma de percibir, sentir y pensar, un descubrimiento del mundo y del origen. Yo lo que he puesto aquí tiene que ver mucho con, eh, la forma en la que surge en mí la creación poética. Siempre, eh, ya lo he platicado en otras ocasiones con Yolanda, que a mí me parece que, eh, en todo lo que nos rodea, en las personas, en el entorno cotidiano, en nuestra ciudad, en los árboles, todo, todo lo que nos rodea, siempre hay como una sensación, al menos a mí me ocurre esto, no sé, me gustaría que alguno pudiera compartir también alguna experiencia, si le pasa también. Mira, sería bueno también, para vernos un poco también a nosotros, eh, ahorita en base a esta pregunta que haces, que arrojas, eh, que yo puedo también responderte, porque ya me inquieta, eh, tu decir, a lo mejor si podemos ahorita detener la presentación para vernos, para que también el diálogo sea a vistas de nuestro rostro, eh, nada más le tienes que poner, dejar de compartir pantalla. Sí. Y ya luego lo volvemos a compartir. Y, y bueno, es que creo que la contemplación de la naturaleza implica que estamos entrando, en la naturaleza la vemos en su exterioridad, pero la contemplación para mí es penetrar en ese misterio que cada hoja del árbol repasienta, ¿verdad? Y, y precisamente es como, no es nada más el decir de lo externo, el decir de su belleza primordial, de su belleza, este, obvia, sino el decir de lo que va esa naturaleza con la que contactamos, de, de lo que va diciéndonos y de cómo vamos, dijiste, creo, dialogando con ella. Esa parte se me hace, bueno, increíble, y no sé si alguien de los que entraron al salón quiera comentar, eh, ahorita, para que esto sea un diálogo, que no, que no sientan que es una clase, no, estamos compartiendo y con estas imágenes tan bellas y este decir de Ana María, eh, no sé si alguien acá quiera comentar, me puede, puede levantar la mano y activar su cámara y entonces comenta, y si no, seguimos platicando con ella. Eh, no veo manita levantada, bueno, pues si quieres continuamos. Muy bien, pues mira, yo lo que te comentaba y que les comentaba a todos y que creo que realmente se relaciona con lo que estás diciendo, que tiene que ver con una especie de intuición del mundo, no sé, creo que, fíjate, yo lo voy a describir del siguiente modo. Por ejemplo, cuando salimos a caminar muy de mañana, que la ciudad está totalmente para nosotros y que se siente como ese frescor, ese aroma delicioso de la mañana, yo siento que en ese momento la poesía anda por ahí caminando, porque nadie la molesta, porque anda por ahí, es como una especie de Dios. Entonces, yo siento que es como una especie de sinfonía que nos reúne a todos, es como una especie de unión universal en la que podemos enlazarnos por todos los tiempos. No sé, creo que hay algo de magia en eso, por supuesto, pero tiene que ver mucho con esto que decíamos de la contemplación estética y también la sensación que es como una especie de susurro silencioso que se adquiere a través de la contemplación estética y que además es como un dictado universal en el que todo forma parte de lo mismo. Y fíjate, ahora que dices esto tan bonito de que Dios anda por ahí en la mañana temprano, como esperando que lo miremos, ¿no? Y platicar con nosotros a través de su creación, lo dijiste bellamente, Ana María. Pero yo me paso a preguntar algo, ¿por qué eso lo podemos sentir? O sea, todos los que nos animamos a explorar la sensibilidad, ¿no? Pero de ahí a la poesía, porque, bueno, eso es parte de lo que somos, la contemplación de todo este cosmos precioso. Pero luego de ahí a la poesía, de ahí a que de repente sí sepamos cómo decirlo, ¿qué crees que hay ahí ese paso? ¿Qué sucede? Porque no todo el mundo, que lo experimentan, pero no todo el mundo, puede atravesar el puente de la palabra poética. ¿Qué sucederá ahí? A ver, dime. Yo creo que lo que pasa ahí tiene que ver con una especie de sensibilidad en la persona. Yo creo que sí tiene que ver con esa necesidad de expresar. Yo creo que una persona que tiene ese hábito de hablar, ese hábito de comunicarse con otros, le falta muy poco para llegar a la palabra, porque la palabra es eso, justamente es una manera de expresarte con los demás, es una manera de abrirte. Entonces, yo creo que es eso. Me imagino que tiene que ver con esa propia personalidad de cada quien, de ser abierto, de ser real con los demás, de ser honesto, de ser transparente con los demás, porque creo que además también en la palabra hay mucho de eso, esa transparencia de uno. Uno se entrega completamente al lector cuando uno escribe las cosas. Claro, claro. Y sin embargo, voy a insistir en mi pregunta, porque, por ejemplo, tú, después de experimentar desde siempre, yo sé que desde siempre esta amplia gama de contacto sensorial y espiritual con el mundo, yo sé que tú eres una gran lectora y has estudiado mucho. Y, por ejemplo, cuando te arrojaste a escribir Arjen, no era un arrojo nada más desde la ignorancia, sino fue desde el conocimiento, desde un tiempo de lecturas que te llevó muchos años. Entonces, un poco también va por ahí, porque yo siempre insisto a los que se acercan, que sí también hay un recorrido, llamémosle trayectoria, no como algo cerrado, sino como un camino por el que ya uno ha andado. Y en ese camino, la palabra que por sensibilidad se te ha dado, luego se te da también en ese acomodo portentoso de las palabras que logran de verdad transmitir lo que sientes. Esa es una magia. Sí, sí, desde luego que también la lectura juega un papel primordial. La lectura siempre para nosotros va a ser no solo un amigo, sino que también es un maestro que nos guía. Yo me imagino como una especie de, no sé, como una especie de espíritu, la lectura, que te va guiando la mano. Es la que te entrena realmente para saber cómo decir las cosas, porque muchas veces, como seres humanos, queremos decir algo y no sabemos cómo, pero a través de la lectura vamos descubriendo el camino de cómo decir las cosas. Entonces, pues siempre, si queremos escribir, sin duda alguna necesitamos primero como esa enorme herramienta de la lectura. Yo me acuerdo mucho de una cosa que decía Julio Cortázar, de que la escritura era una experiencia que se dividía en la lectura y en la experiencia también, y en la escritura. Entonces, hablaba de una experiencia que se dividía en tres. Entonces, pues sí, sin lugar a dudas, una persona, si no se acerca a un libro, ¿cómo puede hablar? Claro, claro. Podría hablar de manera coloquial, claro que sí, podría compartir lo que siente, pero se me hace muy curioso eso que sucede entre compartir lo que sientes desde el coloquio, desde la charla, desde el abrazo, desde muchas formas, ¿no? Pero el trabajo delicadísimo con la palabra. Bueno, yo creo que se pudo ver en lo que leí, en tu presentación, lo que yo te pedí. Mándame, por favor, un texto que aparezca en la solapa donde te presentes. Yo te dije, mándame un texto donde te presentes, y lo que tú me mandaste fue eso. Entonces, ¿qué pasa con, qué pasó, qué sucedió en Ana María, qué atravesó a Ana María para que ella hubiera entregado esta bellísima biografía? ¿Qué es lo que pasó, no? Porque no es solamente las ganas de expresarte, sino, otra vez voy a usar una palabra que tú fuiste, la primera que le usaste, la estética de la palabra. O sea, la estética, ¿no? Que es un rigor delicioso para el tratamiento del verbo. Creo que es eso. Y que luego siento que se está descuidando, y siento que hay muchas personas que sin haber tenido una trayectoria de lectura, que es la primera trayectoria. Yo cuando hablo de trayectoria es de lectura. Sí, cuando yo hablo de trayectoria en un escritorio, en un poeta, es lecturas. No hablo de títulos académicos, hablo de lecturas. Ya sabemos, muchos de nuestros grandísimos autores no habían sido académicos. Inclusive a Riola, ¿verdad? Creo que había estudiado hasta sexto. Lo mismo que Saramago. Entonces, cuando yo hablo de trayectorias, una trayectoria de lecturas. Pero bueno, no te sigo interrumpiendo porque quiero que nos sigas contando. Mira, yo aquí me gusta mucho todo esto que comentas porque yo muy constantemente pienso en lo que significa la formación de un poeta. Y yo creo que la formación de un poeta tiene que ser extraordinariamente plural. Un poeta no se puede limitar a una sola cosa, sino que su misma naturaleza poética le pide que busque por un lado, por otro. Y siempre un poeta tiene que leer tanto de literatura como de filosofía, de arte, de ciencia, de matemáticas. Entonces, es imprescindible para poder llenar ese corazón, esa forma de pensar del poeta. No puede limitarse. A mí no me gusta mucho eso que dicen muchas personas de que la literatura, la poesía es celosa. O sea, no, a la poesía y a la literatura le gusta compartir. No puede ser celosa porque si no sería egoísta. Entonces, yo no creo que la poesía sea egoísta. Me gusta, me gusta como, me gusta todo lo que nos has estado diciendo. Me encanta, por eso estas reuniones para mí son deliciosas. Y espero cuando tengo algún sábado este compartir. Bueno, creo que tenías más cosas en la presentación. No sé si quieres que sigamos por este derrotero o que pasemos a algo más. Sí, podemos seguir por ahí, si te parece, Yola. De acuerdo. Y recuerden, si alguien de los que están en el salón quiere comentar, pues ponen por ahí el comentario y yo les doy voz en algún momento. ¿De acuerdo? Adelante. Seguimos. Pues bueno, aquí vamos a hablar un poco de lo que estábamos hablando justamente ahora. Yo creo que la escritura funciona, yo creo que la escritura es un proceso realmente que no se puede limitar a tan solo la hoja en blanco y el lápiz o la pluma. Es una cuestión que realmente abarca la experiencia, abarca la lectura, como lo decíamos ahora. Todas las cosas que nos permiten llegar a una idea, llegar a una reflexión. Entonces yo quise poner aquí estas imágenes porque pues es lo que para mí es mi escritura antes de la escritura. Siempre por ahí pongo la experiencia vital de la maternidad y de estar aquí con mi esposo, que también me aporta muchísimo, que es un lector voraz. Entonces siempre hay esa posibilidad de compartir muchas cosas. También pues la lectura, como ya dijimos, ahí está una de nuestras casas, Yoli, la biblioteca del Cux, ahí está. Que siempre pues cuántas cosas no hay ahí que nos pueden aportar, entre otras muchas bibliotecas que podemos visitar aquí en la ciudad. Y bueno, también la experiencia de los árboles, la naturaleza, ya sabes que para mí es fundamental eso porque el árbol tiene una posibilidad poética inmensa. Tiene realmente una capacidad infinita de decir cosas y quizá nosotros no vemos esas palabras, pero van cayendo como hojas. Entonces siempre yo he visto como algo, algo importante en los árboles. El andar en la ciudad también, lo he puesto ahí porque es una de las cosas que, bueno, yo no sé si a todos les pase esto, pero yo creo que algo que es muy común en el desarrollo de la idea poética, al menos en mi caso, es como andar caminando entre las calles, observar las casas, observar la gente, tener esa experiencia y poder ir desarrollando esa idea, esa sensación. Y pues bueno, ahí la experiencia de la música también, que ahí está en mi vida y que yo sé que en mi caso la poesía es la que le dicta a la música, pero pues no deja de ser algo que para mí es fundamental. Aquí no sé si alguien quiera compartir algo sobre su experiencia de la escritura antes de ponerse frente al papel. Fíjate que esto que comentas de la música, yo creo que habría que ahondar por tu experiencia con el violonchelo, por favor, cuéntales un poco más. Pues bueno, aquí con mi experiencia del violonchelo, lo que me gustaría platicarles es que cuando uno se enfrenta a la partitura, cuando uno se enfrenta al instrumento, hay como una idea de lo que quieres que suene. Está escrita la partitura y ahí están todas las indicaciones del autor, pero hay una idea de lo que tú pretendes. Hay una forma en la que tú quieres decir lo que dijo ese autor. Entonces, ahí en ese momento entra la condición poética. No puedo renunciar en ese momento a la condición poética porque es la que me, digamos que es como una especie de dictado que me dice cómo me interesa que suene esto. Entonces, siempre pienso en función de la palabra cuando quiero tocar. Oye, porque es un reino sin palabras. O sea, se me hace esto que dices, pues algo que tiene más que ver con la magia, porque la música es un reino sin palabras, pero es un reino que tiene una palabra que penetra hasta las emociones, inclusive de manera automática, sin mediación de la palabra, Ana María. Eso se me hace a mí muy poderoso. ¿Cuántas veces una melodía no nos hace llorar? Y la palabra, bueno, claro que sí también, pero ¿qué será que hay ahí? Dímelo tú porque yo, bueno, no he tenido esa experiencia, no toco ningún instrumento, pero dime tú porque esa es mi curiosidad. Y déjame si quieres, déjame compartir para verte más, para verte un poco más grande. A ver. A ver. Ahí está. Sí, es que de verdad, de verdad esa pregunta me... Y es una envidia bonita, es una envidia bonita. Tú tocas un instrumento, lo tocas además muy bien, es un instrumento muy erótico, que necesita un abrazo de tu cuerpo. Sí, fíjate que pasa ahí. Mira, ahí te voy a platicar una cosa que pasa en el violonchelo y les voy a platicar a todos esto. Si por ahí alguien toca el violonchelo, pues estará de acuerdo conmigo. Ese violonchelo realmente tiene que ver con esta experiencia que tú dices por un lado erótica y por otro lado muy profunda. En muchos sentidos, porque en primer lugar para tocar el cello, entra el violonchelo en ti. Entonces, ahí hay como esa sensación del tacto. Entonces, es realmente una cuestión muy sensible, porque incluso cuando tú estás tocando, el cuerpo del instrumento vibra y entonces tú sientes esa vibración en ti. Entonces, es como un diálogo y el violonchelo sabe bien decirte cuando estás afinado y cuando no estás afinado. Cuando está afinado, te saluda y vibra todo el cuerpo. Cuando hay desafinación, pues bueno, inmediatamente te das cuenta que el instrumento no te responde. Pero esto de la música realmente, como tú dices, a lo mejor para llegar a la sensación de lo que hay dentro de un libro, tienes que pasar por esa traducción de los símbolos. Y en el caso de la música, si no eres tú quien toca y eres quien escucha, pues yo creo que ahí el diálogo comienza de una manera muy íntima. Yo siempre lo describo como que la música es capaz de tocarte las fibras más íntimas. Como si tú misma fueras un instrumento y vibraras con las mismas notas de la misma música. Todos nos convertimos en música cuando oímos música. Te unificas, ¿no? Entonces, es como que te unificas. Y tal vez eso es lo que nos da tanto placer, esa unificación de nuestro ser en un concierto que nos eleva. Por eso a veces que tienes en tu estilo tanta musicalidad de la palabra, ¿no? Porque tu estilo es claramente musical. En Arjé se ven entradas en donde es el sonido más que la palabra, el sonido, el que está diciendo. Y a mí se me hace muy importante que este poemario también, espero que en algún momento nos leas alguno de tus fragmentos favoritos para que vean a lo que me refiero. Por favor, elige uno donde vean a lo que me refiero cuando hablo de cómo el poemario implica que el sonido, el simple sonido lo diga. Y estoy diciendo esto para que se comprenda que, bueno, eres una persona muy musical, ¿no? Y además muy seria en todo lo que tú realizas. Muy seria, Ana María, con una formalidad y una entrega a todo lo que tú realizas, a tu vocación. Lloré. Qué bella. Mira, yo creo que aquí, mira, no sé, yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo en esto. Creo que la música, la musicalidad en la literatura, creo que tiene que ver también con esta cuestión de saber hacia dónde va el poema. Porque si el poema no suena bien cuando lo lees, hay algo ahí, hay un elemento ahí que es necesario de corregir. Yo creo que la musicalidad es la que muchas veces nos ayuda a definir cuál es el camino de un poema cuando estamos escribiendo. Si no suena bien, entonces algo anda mal ahí. Sí, yo me acuerdo que decía el rapán que aconsejaba que escucháramos poesía en un idioma que no, o sea, que no sabíamos, un idioma desconocido. Para que escucháramos, y obviamente buena poesía, ¿verdad? Para que escucháramos ese ritmo de la palabra, ¿no? Ese avanzar de las sílabas, ese avanzar de los acentos, para que tuviéramos esa idea de lo que la palabra puede hacer, ¿no? Es como cuando escuchas a un coreano, un japonés, un chino, pues no entiendes. Bueno, yo al menos no entiendo. Mi hijo sí. Sí, pero ese entendimiento de un ritmo musical que tiene su palabra, creo que por ahí va este consejo tan bonito de es rapán. No se me olvidó. Y bueno, yo de repente eso intento escuchar poesía en otro idioma para simplemente dejarme llevar por esa música de la palabra. Sí, y que en realidad no necesitas en ese momento hacer una traducción. Realmente lo que necesitas es simplemente dejarte llevar por esa fluidez de las palabras, esa musicalidad que está implícita en la pronunciación de un idioma. Entonces, pues ahí está, ahí está la música. Yo creo que todas las artes nacen en el mismo momento, Yoli. Juntas. Sí, juntas. En aquel primer estallido cósmico ya estaban todas. Sí, creo que sí. Yo creo que sí. Y a eso vamos, ¿verdad? Ahorita vamos a ir a eso, a ese primer estallido. A ver, continúemos. Yo creo que tienes a los alumnos como en estado de hechizo porque no han hecho preguntas. Aquí los veo silenciosos, pero los conozco. Bueno, ya. Están así. Ya llegará el momento de que hagan por ahí algún comentario que nos acompañen porque pues están. Me voy a asomar, a lo mejor en Facebook ya han preguntado, me voy a asomar, a ver. Sigue. Tú sí. A ver, voy a continuar. A ver. Ahora sí. Bueno, pues continuamos entonces. Y bueno, pues aquí está otra vez esta hermosísima imagen que yo quise aprovecharla porque realmente esta imagen para mí es un sueño, es una maravilla. Y pues, bueno, vamos a hablar un poquito de qué se trata Arjé. Arjé, pues en primer lugar llamará la atención porque es una palabra que inmediatamente notamos que es griega. Poco a poco vamos a ir desentrañando pues esta palabra a lo largo de nuestra presentación, pero básicamente pues sí, sí me interesa que esté como ese preámbulo de decir que vamos a visitar el mundo griego un ratito. No tanto como quisiéramos porque hay muchísimo que hablar del universo griego, pero pues ahora sí que nuestro espacio nos permite una visita muy pequeña. Entonces, pues aquí vamos. Ahora sí, vamos a. Aquí, bueno, les he preparado esta invitación para sentir e imaginar porque creo que para hablar del mundo griego primero tenemos que no estamos en Grecia y bueno, no podríamos visitar como nos gustaría la Grecia antigua, pero qué mejor que visitarla a través de la música. Ahorita hablábamos precisamente de la forma en que la música es capaz de transmitir mensajes. Entonces, bueno, esto que voy a dejarles aquí no se relacione directamente con lo que viene en el libro, pero es una forma de compartir el universo griego y que nos vamos a ir poniendo como en calorcito. ¿Qué les ha parecido esta música maravillosa? No, no pertenece en realidad al siglo al que vamos a viajar, porque vamos a viajar al siglo séptimo antes de Cristo. Esta pieza es posterior, pero pues nos da una idea de este universo griego. Y bueno, antes de entrar en materia, me gustaría compartirles algo visual. Tengo aquí unas imágenes, ojalá puedan percibirlas. A ver, tú me dices, Yoli. ¿Sí se alcanza a ver? Espero que sí. Ya te puse en pantalla grande. A ver. Ajá. A ver. Estas esculturas que se ven ahí fueron hechas justamente en el siglo séptimo, es del periodo griego arcaico. Entonces, sí, como vamos a viajar para allá, pues yo creo que el arte nos va a ayudar en este maravilloso viaje. ¿Sí se alcanzan a ver? Sí, bueno, yo sí las veo y además me remonta, me imagino, a los escultores o las escultoras, no sabemos nunca, que estuvieron realizando ese trabajo, ¿verdad? Junto con la música, yo creo que podemos viajar en la imaginación. Sí, yo creo que sí. Sí, y además en este periodo, pues hay mucho esta tendencia. Yo creo que si luego hablamos de Egipto, vamos a encontrar una influencia directa, aunque no lo parezca, pero si nos vamos a Grecia, vamos a darnos cuenta de que sí. Realmente hay una enorme similitud. Pero bueno, este nada más es como un pequeño regalo. ¿Este periodo entonces es el siglo VII antes de Cristo? Sí, sí, vamos a irnos al siglo VII antes de Cristo, para hablar de los presocráticos, que es ahí donde cobra el sentido, el término de Arje. Entonces voy a compartir otra vez pantalla, Yoli. Sí, comparte. Mientras tanto yo quiero asentar la importancia de lo que estás compartiendo, porque implica que Arje, el poemario, es también el producto de, bueno, de algo que a ti te llamó, te interesó, en lo que te involucraste, y que es algo muy profundo, ¿no? O sea, el poemario surge después, después de todo este adentramiento tuyo a la filosofía presocrática, y me imagino de mucha investigación, mucha lectura, mucha reflexión, mucha conexión del pasado con el presente. Fíjate que yo esto lo llamo, y hacia el final vamos a platicar un poquito sobre esto. Yo lo siento como una especie de cita. Al principio hablábamos de cómo es posible para quienes escribimos tener esa sensación de lo que nos rodea, y a través de esa sensación hacer preguntas del origen, hacer preguntas de por qué la humanidad, de por qué el ser humano, por qué el destino. Entonces, esto es muy natural, a cualquiera nos puede pasar eso si estamos en la contemplación. Y resulta que cuando vas a leer a los presocráticos, es lo mismo. Ellos también tenían esas preguntas, entonces por eso a mí me encantó encontrar como esa especie de cita, y pues aquí dialogar con los presocráticos de este modo, a través de un libro que no necesariamente va a ser una descripción de los presocráticos como tal, sino que más que nada va a ser compartir con ellos el arjé, el sentido del arjé, que ahorita vamos a definir este concepto. Y pues aquí les quise poner esta preciosa imagen que a mí la verdad me encanta. Están ahí los pitagóricos celebrando la salida del sol, y a mí me parece sumamente inspiradora, porque fíjate cómo ahí aparecen músicos, aparecen ahí los filósofos dándole la bienvenida al sol, y siento que esto es parte de buscar el origen, esto es parte de buscar esa razón de ser. Y pues ahí por eso quise poner esa imagen que a mí me parece que puede resultar inspiradora. Es preciosa, es preciosa, y además nos remite a una espiritualidad y una mística, ¿no? Sí, sí, definitivamente esto que dices está totalmente ligado. Y pues bueno, aquí estamos con los filósofos presocráticos. Pero mira, me gustó mucho lo que mencionaste hace rato sobre los mitos, sobre la cuestión de las leyendas, también todo esto está inmerso en este camino hacia los presocráticos. Hay que recordar que el universo de los filósofos antiguos de la Grecia Antigua estaba todo inmerso precisamente en los mitos. Tú decías que los mitos tenían un fuerte poder literario, y también pues es que realmente los mitos funcionan para definir, para resolver preguntas, para resolver dudas. Lo resolvían a través de estos mitos, de la imagen de los dioses. Entonces, llega un momento en que pues el universo griego siempre tenía como esta necesidad de establecer un orden racional. Tenían este universo de los mitos, pero llega el punto en el que ellos ya quieren hacer como una especie de transición hacia una explicación diferente del mundo. Entonces, ahí es donde, bueno, ellos hay que recordar que aspiraban a la claridad realmente, porque ante los fenómenos inexplicables, trataban de dar una explicación que pudiera ser entendida por todos los hombres. Entonces, pues pusieron orden, empezaron por sus creencias religiosas, y pues hay que recordar también, por ejemplo, en Homero, en la Ilíada y la Odisea, también hay esta sensación de, de esta concepción de aclarar el mundo. En lo que es la Ilíada, que se refiere a la antigua sociedad guerrera de los saqueos, y la Odisea, a los viajes de Ulises, y su difícil retorno a su vida, a su vida en casa, en todo esto ya había esa sensación de dar una explicación. Ya había en este momento, pues, ese contraste en el que los dioses olímpicos interactuaban con los hombres, pero ya había esa búsqueda de dar explicaciones, de definir realmente. Entonces, por ejemplo, aquí en Homero se da una de las primeras semillas para ir hacia los presocráticos, porque en algún punto, en algún punto de estas obras homéricas, se habla de que el origen de las cosas está en el agua. Entonces, eso va directamente hacia Tales de Mileto, eso ahorita lo iremos bien. Luego, posteriormente, pues hay que recordar luego que está la imagen de Siodo, que en su Teogonía o Génesis de los dioses, ahí también afirma otra cosa sobre el origen. Ahí habla de que el caos es el origen de las cosas, y eso posteriormente lo vamos a ver con Anaximandro en el siglo VI. Entonces, aquí yo quiero con esto que dijiste señalar algo. Me gustó cómo aclaras que estos filósofos están queriendo como ordenar sus pensamientos, los pensamientos que en un primer momento se dan por este impulso poético, y que generan más bien las imágenes míticas, que son imágenes poéticas, nunca imágenes mentirosas, sino imágenes poéticas, simbólicas. Pero como ellos ya están en un, me imagino, un proceso de reflexión que les requiere una claridad, que ya no es la claridad mitopoyética, sino es la claridad racional. Y han de empezar, me imagino también aquí a descindirse un poco las filosofías, a descindirse de las mitologías, aunque nacen unidas. O sea, nacieron como en unidad, pero luego hay como un camino, el favorito de unos y el favorito de otros. ¿Es así? ¿Lo sientes así tú? Sí, lo que pasa es que había, digamos, como dos vertientes. Por un lado, es más, lo explico creo que en la siguiente diapositiva. Ay, Dios, aquí ya está el concepto de Arjen. Si quieres, ahorita lo vemos esto, porque sí hay una tendencia a dar una explicación. Por un lado, que va orientada hacia las cuestiones más de carácter filosófico y otras a las cuestiones de carácter más táctil. Entonces, aquí inicia esa separación entre las preguntas filosóficas y las preguntas matemáticas. Entonces, cada uno da una definición. Los matemáticos tienen una particular manera de definir las cosas y los filósofos tienen otra particular forma de ver las cosas. Ellos a través de preguntas, los matemáticos a través de mediciones, de cálculos muy precisos. Entonces, ahí es donde existe esta separación que tú dices. Y también que tomen en cuenta que las matemáticas no eran nuestras matemáticas. Eso es lo más importante, que el número en aquella época, el número también era una idea. Más que una cantidad, era una idea, ¿no? También el número como símbolo. Porque luego escuchamos matemáticas e inmediatamente nos conectamos con una matemática escolar o una matemática de fórmulas y esta matemática estaba conectada aún con la naturaleza, ¿verdad? Y claro, con el sentido del origen estaba conectado también con este sentido de espiritualidad, de perfección, de armonía universal, que definía incluso la creación misma. Entonces, pues sí, si no es la misma matemática que conocemos actualmente, sino que es una matemática de origen. Entonces, pues a ver, vamos ahora directo hacia el concepto de Arche. Bueno, aquí quise poner el concepto para que pudiéramos leerlo todos, de algún modo tenerlo ahí cercano. Pero en términos generales, pues Arche lo que representa es el comienzo de las cosas, el principio. Voy a leer lo que he puesto aquí. Arche, le pone aquí Arche, porque se escribe de diferentes formas y se dice de diferentes formas, pero en griego, bueno, ahí está escrito como Arche. Entonces dice Arche, también Arche, Arche o Arche, del griego Arche, que es el principio u origen, es un concepto fundamental en la filosofía de la antigua Grecia, que significaba el comienzo del universo o el primer elemento de todas las cosas. Ex argis, del principio o ex argis logos, la razón primordial originaria. Es lo que explica el comienzo del universo con una explicación racional, con una o varias sustancias. Y ahí es donde empezamos a definir que cada uno de estos filósofos presocráticos encuentra su Arche o su principio del universo en diferentes elementos y aquí lo tenemos. Por ejemplo, en el caso de Tales de Mileto, encontramos que su Arche o su principio está en el agua. Entonces hay que poner mucha atención en este Arche del agua y en todos los demás, porque es justamente lo que vamos a venir a compartir en el libro. No tanto los filósofos en particular, sino compartir nuestro concepto de Arche con el concepto de Arche de ellos. ¿Cómo para mí puede representar el origen el agua? ¿O cómo para mí puede representar el origen los números? Entonces, aquí está la separación de los filósofos. Y por ejemplo, en el caso de Tales, pues aquí tenemos que era el agua. En Parménides, el ser. En Heráclito, el fuego. En Anaximandro, lo apeiron. Que esto era como una sustancia que estaba formada de varias cosas y que era ilimitada. Con Pitágoras, ya todos sabemos que con Pitágoras los números, con Anaximenes el aire, con Demócrito los átomos, también es muy famoso Demócrito también con sus átomos. Empédocles son los elementos de la tierra y con Anaxágoras las semillas. Entonces, aquí vamos directamente a esta cita de la que hablábamos en un principio, que era justamente compartir con estos filósofos y con la humanidad entera, porque al final de cuentas todos nos preguntamos de dónde venimos. Entonces, pues así es como vamos a compartir el arjé de cada uno de ellos. Y entonces, pues bueno, aquí en el libro yo hice una división que he puesto aquí varios capítulos y cada uno de ellos tiene el nombre de uno de los filósofos presocráticos. En primer lugar aparece Pitágoras, luego Heráclito, luego Tales de Mileto, tengo que decir que para mí Tales es mi favorito, Demócrito, otra vez Heráclito porque pues tuve la necesidad de utilizar otra vez a Heráclito, Parménides, Anaximandro, Empédocles, Anaximenes y al final pues una conclusión. Entonces, pues yo creo que estaría bien platicar primeramente cómo surgió esto del libro. Sí, y sabes qué, Ana María, déjanos verte, déjanos verte completa, porque yo creo que esto además de que me suena a conferencia magistral, la preparaste muy bien, me suena a que es una clase para que los que quieren aprender a escribir se den cuenta de todo lo que hay detrás, ¿no? Este es un poemario que como vemos, cada uno de estos apartados implica la voz de un presocrático, ¿no? Y como es la voz de un presocrático también implica el conocimiento de lo que para cada uno de ellos pues era el origen y luego tu entrada, tú como poeta, creo que no nos podemos permitir, aunque tengamos un favorito, siempre tenemos un favorito, pero creo que el poeta es capaz de moverse a través de, o sea, de entrar en la mirada de varios, ¿no? Entonces, de entrar en la mirada de varios, de comprenderlos, porque si te fijas en la gráfica que nos pusiste, para cada uno el principio era algo distinto. Imagínate que nos peleáramos porque para cada uno el principio es algo distinto en lugar de enriquecernos con lo que para cada uno el principio fue, ¿no? Y mirar desde ahí, o sea, a ver, ¿por qué el fuego? A ver, ¿por qué el agua? A ver, ¿por qué el ser? Bueno, es que tiene todo como para, o sea, para que no nos aburramos nunca, para que no nos alcance la vida, o sea, ya nada más este libro tiene para que no nos alcance la vida, Ana María. Ay, Joli, cuéntanos. Mira, yo quiero platicar primeramente cómo nació el libro, ya platicamos de más o menos cuál es mi sensación de cómo funciona la creación poética, yo siempre en mi cabeza traigo ese pensamiento del origen, yo creo que está ahí tatuado en mi cabeza saber de dónde vienen las cosas, siempre estoy con esa sensación. Entonces, este libro nació en Tritemius, yo me acuerdo que en ese momento tú nos diste como una especie de chispa que encendió la flama poética, porque nos dabas el ejemplo de imágenes, entonces a través de esas imágenes y de un concepto en particular que tú nos dabas, nosotros teníamos que desarrollar el poema. Entonces, de ahí empezaron a surgir un poema tras otro y resulta que todo estaba relacionado pues con este universo presocrático. Entonces, pues, así es como surge Arte. ¿Sabes qué siento? Como si, bueno, es el óvulo y el espermatozoide, ¿no? Ese encuentro y que se da, en este caso, en tu vientre, en tu vientre mental, ¿no? La chispa que lancé, escriban acerca de, y lo que tú ya venías cuestionándote, hizo esa magia, ¿no? La del encuentro. Pero, sí, tú ya nada más lo que hiciste fue encender la llama. Pues, me da gusto haber sido responsable de esta bellísima obra. Es una obra bellísima que también nos vas a leer un poco, ¿no? Si alguien quiere participar, no sé si tú tienes ahorita planeado que participen o cuando tienes planeado que participen. No, pues, más bien en el momento en el que ellos decidan que realmente se sientan cómodos para compartir ideas, incluso sus mismas experiencias como escritores. Entonces, a mí me parecerá excelente que podamos entre todos compartir esa sensación porque a veces esa intimidad de la literatura es bueno compartirla. Bueno, yo voy a leer por aquí algunos poemas. Vamos a empezar con Pitágoras. A ver, como ya sabemos, pues, en Pitágoras su arjé, pues, estaba centrado en... Voy a leer aquí algo para que tengamos como esa referencia. Dice... El número es llamado fuente de la siempre fluyente naturaleza, puesto que el universo entero es gobernado armónicamente y la armonía es un sistema de tres concordancias. La cuarta, la quinta y la octava y las proporciones de estas tres concordancias se encuentran en los cuatro números mencionados. El uno, el dos, el tres y el cuatro. Entonces, vamos a leer aquí cómo yo interpreté mi propio arjé, pero a través de los números. Yo le digo a mi marido que en realidad yo soy una matemática en potencia. La verdad, me encantan las matemáticas y pues estamos en el periodo de la potencia. De la acción todavía no. Pero bueno, voy a leer un poemita. Dice... Ya desde las estrellas, lo que está en el camino son las especies o números de tantas cosas. Y si el inicio son entonces esas especies, esos números que no paran, esos bienhechores distintos, esos cúmulos, símbolos que respiran, y si los números son entonces venas de otro cuerpo más profundo. Y ese es un fragmentito. Wow, Ana María, gracias por haber generado esta belleza, este verso bellísimo. Definitivamente tienen que comentar algo los que están por acá en el salón. Definitivamente. Tienen que comentar algo. Venas, o sea, los números venas. No, no. Qué precioso. A ver, anden, comenten. Si no les voy a preguntar, yo pueden activar su cámara. Yo les dije que la apagaran para que estuviéramos en pantalla. Nada más nosotras porque estamos proyectando en vivo. Pero pueden activar su cámara y comentar. Anímense, anímense. Ana María, un día estuvo en el salón como ustedes estuvieron. Así llegó. Adelante, Adi. Bueno, yo aquí uso mi poco conocimiento sobre la poesía. Me encanta. De repente yo siento que en mis cuadros hago algo de poesía. Pero realmente no conozco mucho y menos este tema. Entonces, la verdad es que estoy fascinada escuchando y aprendiendo mucho. Es lo único que quiero decir. Estoy aprendiendo, estoy receptiva y, bueno, me encanta. Muchas gracias. Estos patos que están ahí atrás de ti son tuyos. Sí. Pues eres poeta. Sí. En cierta forma. No, y me encantan, me encantan. Están hermosos. Están a ir a ilustrar un libro. Sí. Ya verás, ya verás. Y sorpresas por venir. No nos hagas hablar. No, sí, sí, es tan precioso, sí. Gracias. Muchas gracias. No, no, no. Gracias a ti que compartes con nosotros tus bellezas. Pues estoy aquí escuchando. Estoy toda a oídos. Sí, eres poeta, ¿eh? Yo lo veo ahí claramente. Sí, qué bueno que comentas, Adi. Qué bueno que te animaste a participar. Porque estamos siempre creyendo que la poesía solo es, no sé, escritura, versos, poemas, rimas, estrofas. Y a veces vamos a ver una película y la poesía está en la película. A veces platicamos con alguien que tiene una cierta sensibilidad y estamos viviendo la poesía. Hay quien en una escultura nos entrega poesía. Hay quien en un cuadro nos entrega poesía. O sea, la poesía creo que hoy en día se ha comprendido mal porque se piensa que es solamente la escritura. Y tiene que haber antes de la escritura una sustancia poética animando al artista que verá a través de cuál medio comparte esa sustancia poética que es inmaterial, ¿no? Es algo que nos atraviesa. Yo siempre digo que nos atraviesa. Como que viene un rayo de algún reino y tú ese rayo te llena y tienes que sacarlo. Y bueno, hay quien lo saca a través de una escultura, de una pintura, de una composición, de, no sé, de tú a saber. Fíjate, Yoli, que esto que comentas a mí me encanta porque me hace recordar un par de reflexiones que yo he platicado aquí con mi marido, que también me encanta platicar con él de poesía. Y yo le decía que exactamente lo que tú estás diciendo, que la poesía realmente empieza desde antes de la palabra. Pensamos, por ejemplo, en las épocas aquellas prehistóricas en las que están todas estas obras artísticas plasmadas ahí en piedra. Pues es que ahí ya está la poesía. No tenemos algo físico que nos lo muestre como una palabra. Pero si ahí está pintada. Claro, claro. Sí, la cueva de Chauvet, la cueva de los sueños olvidados. Uy, preciosa. Preciosa, sí, sí, sí. ¿Ya has visto el documental? Sí, claro, claro. Y por eso digo que es poesía. Ese documental creo que nada más es, hay una música muy, muy leve. Sí, sí. En cuanto a la cueva. Y es precioso. Sí, sí, también nosotros lo vimos y ahí está, ahí está la poesía. Ahí está totalmente. Y esto que dices también, que la poesía realmente se puede presentar en diversos formatos, es totalmente cierto. Esto yo lo platicaba con una prima, ella es médica. Y entonces hablábamos de la poesía y le digo, es que tú también eres poeta. Tan solo por ser capaz de salvar una vida, eso es poesía. Entonces, yo sí creo que todo eso, que la poesía no solamente está aquí, es más, la verdadera poesía a veces creo que ni siquiera está escrita. A veces es un silencio. A veces es un silencio. Sí. A veces es alguien en la cocina ante el caldero del hogar, ¿no? O sea, a veces es, muchas veces la poesía se quedó dentro. Sí. Sí, incluso porque no se pudo compartir, porque era tan grande que no le alcanzó la palabra. Sí. Sí. Así es, me encanta que hayas dicho esto, porque sí creo totalmente en lo que dices. Pues, léenos algo más, ándale, léenos algo más. Ah, creo que Francisco quiere comentar, porque ya prendió su cámara. Adelante, Francisco, activa tu micro y pregunta. Yo también me siento poeta, porque lo que yo he hecho durante más de 50 años es hacer joyería, ¿verdad? Desde que empezó Citlali, sencillamente siento que trascendió. Y ahora que ya tengo tres hijas haciendo joyería, Gabriela, Rosana y Flora María, entonces nos sentimos poetas todos. Claro, son, son poetas. Sí, 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 sí. Y digo, y otra cosa bonita que yo todos los días recibo de Felipe Garrido un poema. Todos los días, todos los días me llega a mi correo, a WhatsApp, un poema. Y caray, cómo me enriquece. ¿Por qué eres tan suertudo? ¿Por qué eres tan suertudo? Recibir un poema a diario de Felipe Garrido es, ¿puedo envidiarte? ¿Caminosamente? ¿Podrías reenviarme el poema? Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Él lo comparte, es muy generoso, lo comparte con miles de gentes, ¿eh? Llega ese poema a miles de correos. Entonces, Silvia Castillero también siempre me manda a la revista Lubina y ahí estoy leyendo tantos, tantos poemas, poemas. Entonces, me encanta. Y yo digo, caray, cómo me gustaría ser poeta. Pero eres, tu palabra es otra. Pero hasta ahorita lo estoy descubriendo. Ay, qué bueno. Qué bueno, mira, por acá te pusieron un comentario. Francisco, sus creaciones sí que son un poema. Amo su joyería. Creo que esto te lo puso Adi. Sí, porque es a través de, a través de esta, de este embellecimiento del, pues no sé, me imagino, de la sustancia que te entrega la naturaleza en forma de piedras, de la plata, el gozo. Las formas, la escultura, todos los colores, este, las durezas, los, los orígenes de las piedras, ¿verdad? Ir a buscarlas, meterse, encontrar una piedra la más bonita para quién, para una mujer que sepa disfrutar lo que trae, que se sienta bella, que se levante el alma y que diga, ay, qué bonita me siento. Todo eso, todo eso, todo eso, pero yo no sé cómo escribirlo, ¿verdad? Porque nunca he escrito poesía jamás, ¿verdad? Bueno, en una ocasión me atreví porque fui a una terapia de grupo al Popocatépetl cuando tembló en la Ciudad de México y entonces al sentir el contacto y la nieve de la, del Popocatépetl, sentí la necesidad de hacer poesía. Y sí escribí poesía. Exacto. Ah, pues no, la tendrás que compartir en el próximo, en la próxima sesión que la tenemos el jueves, nos compartes, la buscas y nos la compartes. No, pues sencillamente ya no sé ni dónde quedó. Ah, bueno, pues por eso decíamos, ¿verdad, Ana María? Que muchas, muchas veces se queda en el silencio. O sea, surgió en ese momento y bueno, pues está ahí en ese, en esa sustancia inmaterial donde se va todo lo vivido, el, el, los Akashicos, ¿no? Ahí está tu poema en los, en los registros Akashicos. Ay, qué bonito tu comentario y qué gusto que hayas descubierto. Estás sacando eso de adentro, ¿no? No, casi como a Ana María le sacaste su, eh, su capacidad o, ¿no? Pues lo que, encendiste el fuego de ella. Sí, pero, pero bueno, era, ella era pólvora, era fácil encendrar el fuego porque Ana María, pólvora. La poesía nos pertenece a todos, ahora sí que es un patrimonio universal. Sí, 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 sí. Aunque cuando yo sigo asentando, creo que sale mi, sale mi faceta de maestra cuando les digo, hay que leer, hay que trabajar el poema. Bueno, también ahí sale mi faceta de maestra porque así como cuando tú en, en la joyería no entregas algo a la primera y como ahorita señalaste que buscas la piedra más bonita, hay una búsqueda, ¿no? No es, a ver, esta piedra, sino que es una búsqueda y un, ¿qué forma le voy a dar a esta piedra? Me imagino. Qué marco. Exacto, exacto. Acá en la poesía sucede lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero con las palabras. No, pues yo estoy encantada. A ver, ¿alguien nos quiere comentar por ahí? Yo mientras voy a asomarme a ver si hay preguntita por acá. Ya nos saludó en el Facebook Lucero, que nos está viendo a través del Facebook. Me voy a asomar y mientras no sé si alguien más quiere preguntar de acá de Salón y si no, que nos leas otro. Ana María, lénos otro poema. Uno de estos que me encantan, que traen el sonidito, me encantan. Sí, lo voy a leer. Ok. Bueno, vamos a irnos hacia la sección de Tales de Mileto, para quien el arje era justamente el agua. Entonces, vamos a ir a un viaje frente al mar. Llama frente al mar este poema. Dice, a ver, océano, dame instrucciones. Sé gentil, oh Dios del universo que se puede tocar. Dios que solo hablas de ritmos, ay, compadécete de los que convocamos la palabra, y acóplate al sentido de las vocales y a la percusión de las consonantes que guardas en un vientre antiguo, tan pequeño como los astros, desde nuestros pies, en los músculos de los dedos. Oh, querido amante, revelame tus secretos. Renuncia a la música por un instante. Vengan, pues, las sagradas instrucciones. Déjame olvidar el miedo, caro amigo de los antiguos. Casa de todas las especies. Universo explorando su naturaleza líquida. Brota una vez más de tus antepasados estelares. Fúndete en la gravedad de la tierra. Posa tus experimentos de océano profundo. Dime, ¿cuál secreto? Si es posible entender tu lenguaje. Si puedes ver en la palabra todos los rostros que posees, agua bendita. Únete a este ritmo lento de palabras nunca múltiples como la música a la que, sin recelo, te unes magnífico. Yo te ruego, oh planta, agua dulce y gentil, que me abras la puerta como al amante. Que me des tus perfumes, que penetres las entrañas de este cuerpo que te teme para saber quién eres, para descubrir tu nombre. Sé que no te puedo tocar y me duele tanto. Me duele este miedo de no tenerte, de mirarte y asombrarme con tus movimientos, con tu inmensidad que es un templo virgen. Los demás hombres te tocan, yo, mientras, pienso que eres un dios ante el cual hay que inclinarse. He aquí, ay, creo que he movido aquí, ¿verdad? A ver. Permíteme, Yolita. A ver, listo. Es que pensé que había movido aquí la panela. No, todo está bien acá. Ah, muy bien. He aquí lo que revelas. Parece un secreto y no es el aire. Nada sopla, pues son cuerpos esféricos que se extinguen. Ahora, el silencio. Lo que sigue son las instrucciones. No pronuncie vocales, pero diga como respirando. Retroceda con sus pies, como si llevase el peso del todo en los brazos. Como si se llevara a sí mismo en el cuerpo del tiempo. Reúnase con el lenguaje. Describa ahora el movimiento de los labios, como si articulara la U. No obstante, la U no deberá tener sonido, pero aún así diga. Y alargue la J tanto como pueda, como si se tragara el aire, como si se hinchara del cielo. Ahora, recuerde la U y artículela. Percuta la P y arroje la U como en un golpe. Explote el lenguaje, pues este es su origen. Silencio. ¿Sí se escucharon los sonidos, Yoli? Sí, se escucharon y bien. Creo que es mi favorito ese fragmento. Me llena de sensaciones, me lleva como al cosmos y estos primeros mundos sonando. Y la misma palabra queriéndolos decir, bueno, ay, Ana María, es mi favorito ese fragmento. Y eso que todo el poemario me encanta, todo. Ya sabes, cuando lo compartiste en Tritemius, porque yo recuerdo que lo llevaste a Tritemius. Y tus compañeros quedaban maravillados. O sea, lo leías y entrábamos en una especie de trance. Y luego yo como maestra no te podía decir nada. O sea, ¿qué le decía yo al poema? Sí, como que el maestro tiene que corregir. Yo no podía corregir nada. Yo también había entrado en ese éxtasis de escuchar tu palabra poética. Algunas cositas leves. Era como localizar algunas cosas muy leves, pero ya venían. Ya llegaron a Tritemius con una asombrosa perfección, la verdad. Y yo soy muy honesta cuando hablo de esto. Cuando yo diga que algo me parece así muy bueno, bueno. No estoy queriendo, ¿cómo decir? O sea, es auténtico, vamos. Sí, pues hablando de la creación poética, por aquí está Luis, que yo tengo con Luis un bonito recuerdo de varios audios donde él me comparte a mí como maestra, seguido me manda audios y me habla de sus procesos creativos. Entonces, ojalá que pueda también comentarnos algo, aunque él no escribe poesía, él escribe narrativa, pero sí tiene una conciencia muy clara, Luis, y es joven y va bien. Tiene una conciencia muy clara de sus procesos creativos. Los audios me encantan porque me narra cómo va, cómo no puede escribir, cómo luego de repente tiene sus tiempos para escribir, cómo hay un silencio que lo llena y se asusta cuando hay silencio y no puede escribir. No sé si quiera contar algo o no pueda porque esté en algún lugar ruidoso, pero si puede contar algo, a mí me encantaría que lo compartiera con Ana María y con los compañeros, Luis. A ver, si no nos activa ahí él, a lo mejor no puede porque a lo mejor que esté en un café y se oiga mucho ruido, pero si no, por acá nos pones algo, Luis. ¿Alguien más que quiera comentar? Ya que la maestra ahí anda de... Si no, leo a nosotros. ¿Les leo otro entonces, Julie? Sí, sí. Déjame ver. A ver, voy a buscarme. Oye, y te fijas también en lo que lo buscas, te pregunto. ¿Te fijas que hay una coincidencia también en estos filósofos presocráticos con muchos de los mitos, pero mucho más antiguos que ellos mismos, no? Con muchos de los mitos cosmogónicos, no sé, por ejemplo, de los sumerios o de los egipcios. Te fijas que hay unas coincidencias, obviamente con la debida distancia de su discurso filosófico al discurso poético de las mitologías de los pueblos muy antiguos. Pero yo lo que veo es, no sé, por ejemplo, en el Enuma Elish de los sumerios, veo como el principio pues es este gran cuerpo acuoso donde se abrazan Tiamat y Apsu, ¿no? Es el agua. Entonces, yo ahí veo pues claramente este pensamiento que posteriormente se vuelve una filosofía. Yo veo ahí cómo se está contando a través de una imagen poética. Y esto hablo de dos mil años antes de Cristo, o sea, unos, pues qué, mil trescientos años antes de los presocráticos, ¿no? Sí, fíjate que esto yo mismo, esto que tú comentas, yo lo percibo también en la literatura egipcia. Hay mucho esa sensación del destino. Ellos están muy preocupados por el destino después de la partida. Entonces, siempre ellos están con esa inquietud de hacia dónde va a ir el alma, enseñarle el camino. Entonces, sí, esto que dices es totalmente cierto, realmente que es una preocupación eterna en todas las épocas de la humanidad. Y además, luego, los científicos modernos también puedes encontrar semejanzas, ¿no? Desde el Big Bang puedes encontrar ahí la gran semejanza de un principio único, ¿no? Entonces, pues yo creo que estamos todos tratando de acercarnos a ese punto en el cual estábamos todos ahí condensados. Porque si, si hacemos caso de esta propuesta científica, porque ahora es ya científica, ya no es ni siquiera filosófica, pues en ese primer punto, en esa primera singularidad, pues ahí estábamos apachurraditos todos en un, en una unidad hermosa, ¿no? Sí. Así es, Yoli. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que, con lo que comentas. Mira, aquí voy a leer un fragmento que puse en el capítulo de Parménides, hablando del ser. Dice, retrato de uno, la escritura. Este es el espejo que nos crea, nos reinventa o nos desaparece. No vaya a ser nuestra semilla para meternos dentro, como animales desnudos. No vaya a ser, quizá, un procedimiento del lenguaje, o también la vena, o el vértigo del transcurso, o quizá nuestra propia tormenta en la que nos leemos y nos acuchillamos. Quizá, entonces, tememos ser visibles, y por eso seguimos leyendo. Sabemos que el otro universo, el que leemos, es el mismo que el nuestro. Sabemos que por ser de la misma especie caminamos sobre las mismas rocas. Las páginas no están escritas. Mientras leemos, salimos y entramos de las palabras, como salir y entrar de una tempestad. Salimos y entramos del cuerpo, como salir y entrar de un relámpago. Y para escribir, o intentar decir algo, ponemos las manos sobre las honduras de lo que está vivo, en las partículas de lo que está muerto. Y después, gozamos lentamente del tiempo y retomamos una y otra vez las viejas casas, las antiguas lecturas que eran residencia, habitación, mesa y pan. Solo entonces comprendemos cuál es el ritmo interno. Después, salimos, nombramos al mundo desde el incendio, en la extinción de lo cotidiano, y comprendemos por fin que también nos duele estar vivos. Luego, escribimos y es un parto. Vamos a parir las letras en lo que se abre, en el sacrificio y en el derrumbe. Todo es un parto en la escritura, un látigo, otras veces es nada, o es vida, o es muerte. Es mi lectura lo que sangra. Esto es un parto, sí, el parto de lo que respiro, el hambre de lo que como, la pregunta de lo que leo. La lectura saldrá al final de entre las piernas, bañada en sangre y unida desde sus cordones. Y llorará por abandonar el vientre, pero solo entonces se la podrá mirar con los ojos que la unieron a las células. Solo entonces podrá ser libre esta lectura. Yo creo que también ya se habrán dado cuenta que tu palabra poética es filosófica, sí, creo que a estas alturas, no solo por los filósofos presocráticos, sino también por todo tu acto de reflexión a través de lo que escribes. Se nota un trabajo filosófico. Creo que también eres filósofa, Ana María. Sí. Muchas gracias, Jolie. Sí, mira, volviendo a Ezra Pound, él le decía que los poetas mayores tenían en sus propuestas poéticas la melopea, la fanopea y la logopea. La melopea pues era esa melodía de la que hablamos, la melodía, cómo sonaba aquello. La fanopea era una imagen, es decir, que en el poema podíamos estar viendo algo. Pero luego la logopea es esa idea, es decir, que estamos también en la reflexión filosófica. Y bueno, el poeta mayor, decía él, contiene en su propuesta estos tres elementos. Porque alguien puede ser muy bueno con la melopea, y muy bueno, pero a lo mejor no es tan bueno en la imagen o en el discurso, en la propuesta filosófica. Y alguien puede ser bueno a lo mejor en la propuesta filosófica, pero le falta un poco de música, de la palabra o así, ¿no? Pero la conjunción de estos tres elementos es muy importante. Yo considero que la posees y me siento muy contenta de que coincidamos en este tiempo, en este espacio, en este momento de tan grande el cosmos, tan inmenso en tiempo y como decía la canción, coincidir, qué bonito coincidir y estar ahorita en charla contigo y dejarla grabada porque esto hará que otras personas puedan ingresar a este momento mágico. O sea, si bien en este momento, las 6.22 pm del 21 de agosto, estamos nosotros en vivo, como le llamamos, ingresarán en lo futuro otros a este momento mágico. Y quiero que cuando por algo lleguen a este punto, ya ves que luego compartimos en YouTube y nos siguen algunos en YouTube, que cuando lleguen a este punto sientan que llegaron a este punto, que viajaron en el tiempo, que viajaron literalmente al pasado, que será pasado y estaremos nosotros hablando en un pasado nuestro, presente suyo y en el encuentro de esos dos tiempos a través de tu palabra poética. Entonces es algo muy bonito. Y eso es poesía, que podamos hacer eso es poesía. Sí, claro. Sí, pues Yoli, para mí es un honor compartir el tiempo contigo, compartir este instante universal contigo, con quienes nos acompañarán, con quienes nos acompañan. Para mí siempre será un honor contar con un momento de su tiempo y con un momento de su lectura. Sí, pues lénos algo más porque tenemos planeado que esté hora y media y ya estamos a, no sé qué más tienes planeado tú, porque no quisiera, sé que tenías por ahí también algún cierre y vamos, ya no te interrumpo, te dejo, te dejo. Voy a dar el cierre, que vamos a, es un regalito. Déjame ver. Cumplamos esta cita, hombres de la misma casa. Reunámonos porque es el tiempo. Aquí, frente a la mesa, no tenemos nombre. Solo somos distintos rostros del abismo o de la libertad que nos desprende del cuerpo, la carne que nos encierra. Digamos, pues, nuestros secretos. Ana María, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti, Yoli. Muchísimas gracias siempre por este, esta casa maravillosa que has creado, este espacio que comparte siempre con todos como, como madre literaria de todos los que estamos aquí. Sí, muchísimas gracias a ti, Yoli. Pues a ustedes, porque ¿qué sería? Una casa vacía, ¿verdad? Quiero recordarle a los que nos ven por acá que el poemario Arjé, publicado por la editorial Salto Mortal, bueno, lo pueden conseguir, ya sea que vayan a la librería Carlos Fuentes de Guadalajara, es una librería preciosa, allí están muchos de los libros de la editorial Salto Mortal, o también pueden contactarnos por inbox y nosotros les damos seguimiento para que inclusive el libro llegue hasta su hogar, si por algo no viven en Guadalajara, y conozcan este poemario hermoso de Arjé. Y bueno, también en la tienda en línea de la editorial Salto Mortal hay muchas maneras de conseguirlo. Ahora los libros, bueno, gracias a la tecnología que nos permite estar en contacto, miren, con los autores, y también a conseguir el libro a través de las distintas plataformas de venta online, pues se acercan hasta nuestra casa, ya llegan hasta nuestra casa, yo ya compro mucho por en línea. Acá te están ya agradeciendo, y todos, y pues nos despedimos, Ana María. Ya te dejo tu sabadito para que descanses. Gracias a todos, gracias, Yoli, ya sabes que desde el fondo de mi corazón siempre te agradezco. Entonces, un abrazo, adiós a todos. Hasta luego, gracias.